Como habrá dicho, señor Presidente, otro tema que es nuestra prioridad, y en este caso se puede decir, de vital importancia de la salud pública. Había dicho usted en su discurso de Asunción que promovería la reforma que nos permita avanzar hacia un sistema único de salud, con acceso y cobertura universal. Y es justamente eso lo que hoy estamos pidiendo. Señor Presidente, acabamos de llegar de un recorrido, Presidente, por el Hospital Distrital de Coronel Bogado y luego el Hospital Regional de Encarnación, en el cual se puede constatar, especialmente en el Centro de Salud de Encarnación, la falta de atención en infraestructura que tiene nuestro hospital. A pesar del tremendo esfuerzo que hacen los trabajadores del hospital, a pesar de poner todo de sí, aún así nos pueden brindar todas las necesidades y atender todos los reclamos que hoy se tienen en salud. Por eso, Presidente, es importante la visita que usted ha hecho hoy a estos centros asistenciales. Luis Samba, ella ya recibió la visión clara de gobernadores importantes para avanzar en un proyecto al servicio del pueblo. Señor Presidente, señores concejales, señores intendentes que están acá, concejales municipales, concejales departamentales, líderes sociales, jóvenes. Venimos esta mañana al departamento de Itapúa en el marco de los trabajos y de los objetivos delineados por el gobierno. Gracias. 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 Gracias.